Ha vuelto a responder jamás, y vuelco en cada intento La veo en posas de judicia, posando para mí Que cerca estuve de llevarlo bien, que cerca estuve de tratarlo No seas estúpida y ven, volvamos a intentar Que cerca estuve de llevarlo bien, que cerca estuve de tratarlo No seas estúpida y ven, volvamos a intentar Que cerca estuve de llevarlo bien, que cerca estuve de tratarlo No seas estúpida y ven, volvamos a intentar No seas estúpida y ven, volvamos a intentar